No manches, tu armadura sí está bien, pero qué bien quemada y tuvo buen de ácido encima, ¿verdad? Pues ¿cuántos tiempo tuviste dentro del Sarlacc? Muchos al ver el primer episodio de The Book of Boba Fett, cuando Boba escapa del Sarlacc, nos preguntamos ¿cuánto tiempo estuvo ahí dentro Boba? Bueno, si no se la hicieron esa pregunta, no los culpo porque yo apenas me la estoy haciendo hoy, como ocho meses después, bueno, siete. Pero estuve buscando en guías visuales y encontré una respuesta más o menos aceptable. Según las guías visuales que incluyen a Boba Fett, que son parte de la Universidad de Legends, es decir, que no son canon, pero realmente no afectan nada y, como digo, aportan la historia, así que yo las tomo como canon. Nos dice que el casco de Boba Fett tiene una reserva de aire en su casco. Esta reserva tiene oxígeno suficiente para mantenerlo vivo durante un tiempo de dos horas aproximadamente, lo que hace sentido cuando se une a la historia de The Mandalorian en su segunda temporada. En un flashback de Cobb Vance, nos dice que él consiguió la armadura de Boba, gracias a un intercambio que hizo con los Jawas, justo después de que se destruyera la segunda estrella de la muerte en la batalla de Endor durante el episodio 6 del Retorno del Jedi. Todo esto hace sentido con que los Jawas terminen en la posición de la armadura antes de que termine episodio 6. También cuando vemos a Boba Fett que despierta, lo primero que hace es buscar aire, por lo que podemos decir que ya se le estaba acabando el oxígeno que tenía su reserva, por lo que no pudo estar ahí dentro por poco más de dos horas. Después de esto, sería encontrado por los Jawas y finalmente tomado por los Moradores de las Arenas. Espero que este video les haya gustado, muchas gracias por el reciente apoyo que le han dado a este canal. Ya somos casi 400 para la fecha en la que lo estoy grabando, si no es que ya para cuando lo subo ya estamos en 400. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este video, que la persona nos acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.